Soy Pobre Arruela y les doy la bienvenida a E5, las 5 noticias más importantes de la semana para que estemos debidamente informados. El pasado martes 29 de junio inició lo que sería una tragedia para la familia Pinto. Este día Angie, dueña de Dante, hizo entrega de su pequeño cachorro a la guardería para que en las instalaciones hicieran el respectivo cuidado del perrudo, pero la entrega del perrito a la familia nunca sucedió. Precisamente Angie me escribe buscando apoyo para saber qué ha pasado con su animalito y qué acciones legales puede realizar para encontrarlo. En ese momento, ella buscándolo, encuentra el predio donde estaba la presunta guardería, este hueco que llamaban guardería. Cuando ella llega, me llama, yo contacto de inmediato a la veeduría de policía, a la veeduría de protección animal e intento contactar a la secretaría de gobierno, alcaldía municipal, policía, pero solamente llegamos las veedurías y yo. Ahí llama una chica a la veeduría de protección animal a mi hermana y le dice que ellos estuvieron averiguando en tierra que había como escarbada, como removida, y que habían encontrado dos cadáveres. Uno de ellos era mi perrito Dante, estaba masacrado, tenía el estómago por fuera. Yo me dirijo ahí a reconocer el cadáver, efectivamente, pues era mi gordito. En Zipaquirá continúa la reactivación económica, brindando oportunidades a los comerciantes, empresarios y emprendedores por medio del programa Fondo Progresa 2021, en el cual los interesados podrán inscribirse a más tardar el próximo 23 de julio a las 3 de la tarde, hora en la que se dará el cierre al enlace de las inscripciones. El Fondo Progresa tiene una única categoría este año, que es Capital Inteligente, con tres líneas. Una línea, Capital Ángel, para las unidades productivas que llevan más de dos años inscritas en Cámara y Comercio, que nos presentan sus estados financieros y el pago de Industria y Comercio, nuestro impuesto ICA. Adicionalmente, está Capital Semilla y como su palabra lo indica, son las unidades productivas que están germinando, que hasta ahora están en proceso de consolidación, que no están inscritas en Cámara y Comercio y necesitan un apoyo económico para fortalecerse en este proceso. En una colina de la Reserva Natural, el Pajonal de Cowa, se encuentran las cenizas de casi mil fallecidos a causa de COVID-19, donde se han sembrado en su memoria 3.000 árboles que reviven el ecosistema natural del páramo de Guerrero. Desde el 2015, en este recurso vital del embalse del Neusa, que abastece de agua los municipios de La Sabana y Norte de Bogotá, muchas familias han encontrado una alternativa para despedir a sus seres queridos, al mismo tiempo que reavivan el ecosistema que ha sido víctima por la explotación desmedida del suelo. Desde hace seis años que fue sembrada la primera planta en este hábitat, han crecido alrededor de 6.700 árboles, todos ellos marcados con placas blancas en donde los familiares de los fallecidos honran su memoria. Rodamonte, Aliso, Arrayán y Laurel de Cera son las cuatro especies de árboles que se están plantando y con las que la ONG se proyecta en frenar la destrucción de tan importante ecosistema que controla las inundaciones de La Sabana y la capital del país. En la mañana del viernes 2 de julio, la Administración Municipal de Cajicá, en cabeza del alcalde Fabio Hernán Ramírez, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, realizaron la entrega de 1.250 kits de bioseguridad. En esta ocasión, la donación de estos implementos que ayudan a prevenir el contagio masivo de COVID-19 fueron entregados a la población inscrita al programa de adulto mayor de Cajicá. Alcohol, tapabocas, gel y jabón antibacterial fueron los elementos de protección que hacían parte de esta importante donación. Gracias a la gestión realizada por la Administración Municipal, se hizo posible la adquisición de estos kits. Agradecemos a la Gobernación de Cundinamarca por el apoyo continuo en los diferentes procesos, escribió el alcalde de Cajicá a través de su cuenta de Facebook. El personero de Zipaquirá y presidente de Apercundi, Villermauricio Castro Duque, ha venido trabajando para que se garanticen los derechos de los trabajadores del Hospital Universitario de la Somaritana de Zipaquirá con respecto a las presuntas irregularidades e incumplimientos en pagos por parte de la empresa temporal Coltémpora. Considero que esta situación no se compadece con estos trabajadores. Con estos héroes de blanco que lo han dado todo en estos tiempos de pandemia, se tiene conocimiento de la presunta vulneración por parte de Coltémpora, al no haber cumplido con los pagos de prestaciones sociales, sueldos, liquidaciones, incapacidades y afiliaciones, entre otras situaciones que afectan a los derechos de los profesionales de la salud que prestan sus servicios en la unidad funcional y en el Hospital Regional de Zipaquirá, así como en el Hospital Universitario de la Samaritana con sede en Bogotá, encontrando dentro de los perjudicados a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, personal de facturación, etc. Hasta aquí llegó el resumen de las 5 noticias más importantes de la semana. Recuerden vernos todos los viernes a las 5 de la tarde a través de todas las plataformas digitales de Estrategia Medios.